Hola amigos, el próximo 9 de noviembre tendréis la oportunidad de que os firme personalmente mi nuevo disco, este gran disco, este maravilloso disco, este resinfónico. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues en la sala de ámbito cultural del corte inglés de Callao. A partir de las 12 de la mañana, ahí me tendréis, para todos vosotros, ahí estaré.